Para Rodolfo y Carlos el saludo, claro que si Y arriba los moches y no los aparentes Y arriba los topeboques y no los le paga ¡Aile a veces! Ya no se escuchan guitarras por los secos de la sierra Por donde andaba el mochomo, la gente aquí lo recuerda Están pidiéndole a Dios que salga y que pronto vuelva A como nos hace falta el de la barba cerrada Dice la gente en la sierra al llegar la temporada Cuando estaba aquí el mochón, el todo nos acarreaba ¡Qué triste se ve la palma y el rancho del Vallecito! Donde Alfredo se paseaba, que recuerdos tan bonitos Más allá por el potrero, donde tenía su amorcito Dice el mochomo en la cárcel, hay el de per colorado Al juez que le preguntaba, que con la había trabajado Yo nunca pongo a mi gente, pa' que les quede más claro Adiós hermano de mi alma, que me fuiste por delante Tu apodo era el botas blancas Y también el ayudante Dice la vida por mí Puros traidores buscaste Dice la vida por mi Seguimos, continuamos, continuamos con más Con más corridora